Bueno, ahora vamos a tocar la espalda de este bicho feo. Y cada vez que lo toco se vuelve más gordo. Y me hace trampas. Porque yo estoy acá y él me rodea. Y yo saco la mano, como recién. ¿Ves? ¿Ves? Me quiere atacar. Y no ha comido desde hace mucho, pero cuando vinimos estaba gordo. Y desde ese tiempo se engordaron. Nunca le he tocado esta parte, pero ahora sí.